Hola mis chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de maquillaje diario. Es un maquillaje súper natural, súper bonito, rápido, porque me tardo como 5 o 10 minutos en hacérmelo. Y aunque yo no me suelo maquillar todos los días, este maquillaje lo uso pues para ir a comprar, para ir al cine, si quiero ir a comer algo, etc. Así que quédate conmigo que te voy a enseñar cómo arreglamos esta cara súper rapidito. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es recogerme el pelo, porque yo no me puedo maquillar con el pelo en la cara. Y me voy a poner estas pinzitas de aquí. Nos vamos a recoger el flequillo. Para tener nuestra carita despejada. Listo, el siguiente paso que haría sería hacerme el skin care, obviamente, eso no puede faltar, ya lo tengo hecho. Y vamos a pasar a lo primero que hago, que sería rellenarme un poquito las cejas y darle un poquito de color. Yo utilizo siempre, desde hace muchos años, esta pomada de aquí, que es de Catriz. Es súper económica y súper buena, la verdad, es súper duradera y te deja las cejas muy bonitas y es muy fácil de usar. Y la utilizo con un cepillito así, para las cejas. Me he acercado un poquito más para que me veáis mejor. Y sencillamente lo que hago es primero peinarlas muy bien. Y después, pues, vamos rellenando la formita que ya tengo. Como va a ser un maquillaje natural para el día a día, no me gusta marcarlas mucho. Algo así estaría bien. Como podéis apreciar, la diferencia es muy poquita, pero cambia bastante la ceja. Voy a hacerme la otra y pasamos al siguiente paso. Cejas listas y pasamos a las pestañas, que para mí son súper importantes, ya que yo las tengo muy rectas. Y si no me las rizo y me pongo un poquito de rímel, la mirada como que se me va para abajo y no me gusta nada. Así que lo primero que hago es rizármelas un poquito. Este rizador es muy bueno, la verdad que he probado muchísimos. Y este es de Primor, de la marca You Are The Princess. Y me gusta muchísimo, por si sois como yo, que tenéis las pestañas rectas y es difícil encontrar un rizador que os guste, os recomiendo este muchísimo. Y además, súper low cost. Como máscara de pestañas, mi favoritísima, que si habéis visto ya algunos vídeos míos sabréis cuál es. Y es esta de aquí, de la marca Essence. Me encanta, no lo cambio por nada, es súper bueno, súper duradero. Me deja las pestañas súper para arriba, súper negras. La verdad que es maravilloso y también súper low cost. Y bueno, mis chicas, que me contáis cómo estáis, cómo estáis pasando el calorcito. Ya se nota que está aquí el verano. Por lo menos aquí donde yo vivo hace ya un calor increíble. Sé que os tengo un poquito abandonadas por aquí, pero he estado dos semanas de vacaciones y la verdad que necesitaba desconectar un poquito. Pero no os preocupéis porque ya vengo, ya estoy aquí para traeros muchos videitos de los que os gustan. Mira, un ojo y otro con solo una capita. También, si os soy sincera, chicas, llevo un tiempo que no tengo mucha inspiración. La verdad que me gustaría muchísimo que me pusierais por comentarios qué os gustaría ver en el canal, qué os gusta consumir, qué tipo de vídeos queréis que os suba para darme a mí más ideas y más inspiración. Eso me va a ayudar muchísimo, así que ponerme por comentarios qué os gustaría ver por aquí, que yo voy a ir apuntándolo todo y voy a subir los videitos que me pidáis. La verdad que para maquillaje diario no me pongo más capas, así sería suficiente. Ahora pasaría al corrector, ya que para maquillaje diario no me gusta utilizar base. Y voy a estar utilizando mi corrector favorito, que si ya habéis visto más vídeos míos sabéis cuál es, que es este de Tarte. Utilizo dos tonos, uno más amarillito para neutralizar el tono de la ojera y otro más blanco para iluminar. Me lo pongo en la zona de las ojeras y si tuviera alguna imperfección o algún granito también me lo taparía. Pero chicas, también tengo la opción low cost y que recomiendo muchísimo. Estos correctores de L'Oréal Paris, la verdad que son también buenísimos, se parecen muchísimo al de Tarte. Podría decir que son un dupe porque funcionan casi igual, a mí también me gustan muchísimo y os los recomiendo también. Bueno, empiezo poniéndome el que es un poquito más oscurito, más amarillo. Aquí. Muy poquito. Y ahora pasamos al que es más clarito, los tonos que se me olvidaban. El más oscurito es el 22N Light Neutral y el más clarito es el 20S Light Sand. Así iríamos bien, como no tengo ninguna imperfección solo me pongo aquí y ya está. Y ahora con mi Beauty Blender nos difuminamos. Ya tenemos otra cara pero naturalmente. Y ahora vamos a coger nuestros polvos fijadores favoritos de confianza que los míos son estos de Huda Beauty. Yo uso el tono Palm Cake pero también tengo una opción low cost para recomendarte que también son buenísimos, la verdad. Y son los Banana Dreams de W7 que lo encontráis en Primor. Esto los utilizo yo también de vez en cuando y los he estado utilizando por muchos años y son también muy muy buenos. Y nos vamos a sellar muy poquitito debajo de la zona de la ojera. Y yo también me sello mucho en la zona del bigote porque ahora en verano con el calor me suda bastante y no me gusta que me sude. Si a ti te suda otra zona del rostro, sellalas. Ya puede ser la frente, la barbilla. Yo solo me sello el bigote y las ojeras. Me he puesto un poquito en la mano y con mi borlita. Vamos a ir sellando. Para que el corrector se quede ahí bien fijo y que no nos salgan pliegues. Y ahora vamos con el bigote. Y lista. Ahora vamos a darle un poquito de color al rostro porque ahora estamos bastante blancas. Si fuera un día que tengo mucha prisa me pongo colorete en los pómulos, en la zona alta y un poquito en la nariz. Y vuelo. Pero bueno, como hoy tenemos tiempo, vamos a broncear un poquito muy sutilmente en las zonas donde os voy a enseñar ahora. Voy a estar utilizando estos polvos bronceadores de W7 que son súper económicos también. Creo que valen como 3 euros y son maravillosos. El tono me encanta. Y como quedan en la piel también. Lo encontráis en Primor. Yo os lo recomiendo muchísimo. Lo primero que me bronceo, que no me puede faltar, es mi nariz. Y me lo hago así. Primero aquí abajito, como para levantarla. Y después en ambos lados. Así, tal y como estáis viendo. Veis que ya va haciendo la diferencia. Y me gusta también subirlo, conectarlo hacia la ceja. Y para adentro. Ahora también me pongo un poquito aquí y en el párpado para darle un poquito de color y subir el ojo, subir la mirada, hacer una mirada más foxy. Así un poquito. Y en el otro lado pues igual. Cambiamos de brochita aún así. Y vamos a broncear un poquito en la frente, para adentro, para los pelitos. Llévalos siempre hacia adentro, hacia la raíz del pelo. Ahora un poquito en los pómulos. Para quitar esta blanqueza que tenemos. Y también si tenéis tiempo, pues aquí un poquito. En la orilla y en la mandíbula y mentón. Y marcamos un poquito el rostro. Hay que embellecer lo que tenemos, chicas. El último paso, pero mi favorito del mundo, sería, bueno, penúltimo paso porque faltan los labios. El blush. Estoy utilizando mi favorito, que es este de Mina, de blush. Se llama, es un rosa así subido. Y es el tono 371. Y me lo pongo en la zona del pómulo alto. Y con lo sobrante, me pongo un poquito en la nariz y un poquito en la barbilla. Pasamos al último paso, que serían los labios. Que voy a estar enseñándoos mi lip combo favorito. Que me preguntáis muchísimo por aquí. Y básicamente es súper low cost. Son ambas cosas de Essence. Y en primer lugar tenemos este lápiz de labios en un tono así nude. Así tono de labio. Muy bonito, muy natural. Es en el tono 402. Y después como gloss utilizo este también de Essence. El lip gloss Shine, Shine, Shine. En el tono 01, el transparente. Primero delineo. Para marcarlos y darles color. Este tono la verdad que es que me encanta. Porque es el tono de mi labio un poquito más subido. Y ahora vamos a poner un poquito de gloss. La verdad hay días que me pongo gloss. Y hay días que me pongo vaselina. Pero bueno, hoy me voy a poner el gloss. Por qué siempre que me lo pongo me preguntáis que cuál es. La verdad que es que es precioso. Para el precio que tiene. Maravilloso. Y bueno mis chicas ya estaríamos listas para salir a nuestros recados divinas de la muerte. Guapísimas. Me voy a quitar las pinzitas. Está dura. Y esta sería mi rutina de maquillaje diario. Mi rutina de maquillaje simple, fácil y rápida. Esta rutina muchas veces la hago corriendo en 5, 10 minutos como mucho. Y me encanta porque queda una piel súper bonita, súper natural. Pero a la vez resalta nuestros rasgos. Y nos hace ese efecto buena cara. Y nada mis amores. Espero que os haya gustado muchísimo. Si tenéis cualquier duda, queréis cualquier consejo sobre maquillaje. Dejádmelo por comentarios que estaré leyendo todo y respondiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.